Tío de Julián Figueroa, Federico Figueroa, dice la verdad sobre el testamento de su sobrino y rompe el silencio sobre la inesperada partida de su sobrino. Federico Figueroa dice la verdad sobre su testamento, es difícil de aceptar una vida tan joven. Ante la noticia, su familia ha salido a aclarar todo en torno a la partida del joven cantante. Tanto Maribel Guardia como su esposa Imelda Garza y ahora su tío han hablado ante los medios de comunicación para dar a conocer nuevos detalles. Fue en una entrevista del programa Sale el Sol, donde el hermano de Joan Sebastián, Federico Figueroa, habló sobre la partida de su sobrino. De igual manera reveló detalles sobre si el joven músico había dejado un testamento justo antes de haber perdido la vida a sus 28 años de edad. A través del programa matutino Sale el Sol, Federico, tío de Julián Figueroa y quien fue uno de los que encontró al hijo de Maribel Guardia, rompió el silencio. Es difícil de aceptar una vida tan joven, un muchacho, un ser querido por toda la familia. Si le preguntas a todos los hermanos, primos te dirán que era un muchacho sumamente cariñoso, se ganaba el cariño de la gente, fue alguien noble. De igual manera mencionó que la familia no se encuentra dividida y que siempre permanecerán unidos apoyándose todos por igual. Sobre los rumores de un supuesto testamento que había dejado Julián Figueroa, ante esto Federico reveló que no sabía esa información con exactitud, sin embargo no cree que su sobrino haya planeado ese documento debido a que su partida fue inesperada. No, no sabría decirte. No creo, la verdad no creo, dijo. Por último agradeció el gesto de Maribel Guardia por dejar ingresar a la familia Figueroa y destacó la fortaleza de la actriz en esta situación.